Música ¿Has sentido cambios de ayer a hoy? Sí, de hecho el pecho ya no me siento tan oprimido, de verdad Cuéntame, ya queda poquito Porque toca solucionarlo del cubo y esas cosas No me puede dejar nada ¿Cierto? Sí, sí, sí No, y que me diste mucha información, me encantó porque también como que mi mente ya reordenaba muchas cosas Qué bueno porque, qué bueno, me alegra eso Ya va a ser, eso es un rompecabezas, todo esto es un rompecabezas Sí El día que tú puedas ver desde arriba como un dios Organizas todo tu vida y todo lo que llamamos problemas Y ya no le afecta porque uno ya juega Uno ya sabe cuál es el siguiente paso Exactamente Para nosotros y desde abajo para el paso que ellos van a dar también Soy alguno prospectivo Entonces me alegra Sí, me alegra mucho Sí, sí ¿Dormiste bien? Sí, déjense Lo que pasa es que en esta semana he estado acostándome tarde Porque estaba sacando un trabajo que también tengo pendiente a nivel de O sea que tengo una página web con unas amigas, ¿no? Con Olguita también esto Entonces esta semana me ha tocado llevar la parte de los Twitter y ese tipo de cosas Entonces bueno Ah, pero bueno, chévere Están trabajando también en equipo, ¿cierto? Exactamente Las redes son extraordinarias ¿Cómo? Las redes sociales y el internet Esto a nosotros nos ha bajado mucho costo para poder vender nuestra empresa, nuestras ideas y lo que hagamos Sí Es una conexión Sí Los pacientes, pues la mayoría son contactados por la red O a ellos me contactan, mejor dicho O sea que esa buena idea es lo que usted está haciendo ¿Cierto? Sí, sí, es una manera de trabajar Sí, sí La tecnología es que se debe usar 12 y 50, iniciemos de una Dime, dime, ok Organízate como siempre con almohadita y todo lo que quede bien cómoda Ya, déjame ¿Qué estaba así? Mucho calor por allá Sí Sí Sí, allá es caliente, ¿no? Sí Allá es sabroso ese clima Listo, entonces iniciemos y aprovechemos esta horita Ok Ya después yo te diré cuando nos volvemos a contactar Porque hay que terminar todo Ok Listo Ok Entonces cierra los ojitos Muy bien Muy bien Siente ese calorcillo Conéctate con el clima En la medida en que te conectas con el clima Te vas sintiendo muy plácida Muy relajada De pies a cabeza Te sientes tan bien Que mi voz te ayuda también A relajar Y todos los ruidos Todos, absolutamente todos Por más estruendosos que sean Ninguno te interrumpirá Y si en algún momento no me escuchas Automáticamente percibes que se cayó la red Y solamente vuelves aquí a la hora muy fácilmente Abre los ojos Y te conectas Así de sencillo Y estemos en cualquier dimensión Automáticamente como estás conectada con esta Pues ya sabes que es solamente Reconectarte Y volver aquí Y cada vez que se interrumpa la señal Pues vienes con mayor facilidad A reconectarte Y con mayor felicidad Con mucha felicidad Porque estás comprendiendo El allá El misterio Y traes cada vez mejor información Para vivirla Y compartirla Cuento de uno a tres Automáticamente Entras en ese estado De relajación profunda Con que ayer te encontrabas Y es más profundo todavía Uno Y más lúcida te encuentras Mayor concentración Mayor facilidad de traducir Todos esos archivos del alma Y estos viajes Dos Tres Ya estás en ese estado Tan maravilloso De conciencia De conciencia Entonces Ve al momento Cuando tú tienes Tienes el El cubo En tu mano Y ya sabes Que te desconectaste De la nave Pero estás con el cubo En la mano todavía Uno Dos Tres Cuando llegues ahí Me avisas Ok ¿Cómo es el cubo Ahorita Si hay diferencias Antes ¿Cómo es el cubo La diferencia Más llorita Por favor Un poquito más Nítido Y El es transparente Es transparente Pero lo ves mejor Con mayor claridad Lo ves con mayor claridad Ok Lo que me llama La atención Es que Las Las Vasos O sea El es transparente Porque Se ve cada una De las partes Y Las bases Que lo Forman Me llama La atención Es como si Fueras Acuosas ¿Como si fuera qué? Acuosas Acuosas Si ¿Sabes? Es extraño Porque Aparentemente Lo acuoso No sostiene Pero es que Es como La partícula Pareciera Como Acuosa Pero es Pero es Tiene una estructura Molecular Estética ¿Cierto? Si Bueno Entonces A ver Te comento La dimensión De los otros Es muy diferente A esta dimensión Donde te encuentras Ahorita Entonces ¿Para qué Racionalizar Una estructura Molecular Que está En una dimensión Y que debe Estar así Que es diferente A la dimensión De nosotros La estructura Es así Más bien Admírala Donde te das cuenta Que las leyes Físicas De nuestro universo Pueden ser diferentes A donde tú te encuentras Que posiblemente Sea otro universo Por eso Me da A la dimensión Porque pareciera Que uno toque Esa cosa Sin embargo Sortiene Si Porque de todas maneras Tiene su Su punto de gravedad Su equilibrio ¿Cierto? Entonces Mira ese 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 cubo Míralo ahí Siéntelo Intenta Jugar como si fuera Una pelota ¿Qué pasa con el cubo? Se mantiene O sea Él De por sí Es como que Tuviese un E Pero Se puede mantener O sea Si lo Si lo estoy Si estoy jugando Con mis manos Sí O sea Él Él continúa Haciendo como Cualquier pelota Que no pierde la forma Exactamente Exactamente Bueno Mira el cubo Si está Desconectado Totalmente De la nave Sí Sí El cubo Hace parte De la nave Pero solamente Como que También es una conexión Como que es una parte Pequeña Si es A nivel Visual De Dimenoma Dimenoma Puede Se puede Estar como Una parte Pequeña Pero No necesariamente Esto Sí Lo acuoso Es porque Puede cambiar De tamaño ¿Sabes? Ah Puede ser Pequeño Pero Dependiendo Donde esté Puede ser Grande Y Se adapta ¿Cierto? Puede ser Visible O invisible Cuando Visible Aparece como Acuoso Ok Es a la vista No más Y al tacto ¿Cómo es? ¿Cómo? Al tacto ¿Cómo es? Acuoso Es como que De hecho Me volvió a dar En los ojos Me da Como que yo toco Las bases Porque Si yo pongo La mano La puedo Traspasar Sus partes ¿Sabes? Ok Sí Entonces A ver Pero Sigue Pero La 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 estructura Como la La estructura Como la conocemos Del cubo Lo que lo forma Las bases Sí Las topos Son como Acuosas Es una cosa así Es transparente Pero acuosa Es como que Es como una Justina Pero Transparente Ok Pregúntele Al cubo Primero Si ya estás Desconectada Tú de la nave Con cualquier Relación que tengas Con ella Sí, sí Estoy desconectada Ahora Pregúntale Si Es importante Que tú Analices La estructura Molecular O es Insignificante Si es acuoso O no No Que todo el sistema Se está estructurando Todo el mundo Molecular En cualquiera De sus dimensiones Que te pertenecen Están Ya Trabajando Todas En coherencia Espíritu Psique Mente Cuerpo Sin olvidar El emocional Ni el astral Todo lo que eres tú Es uno Conectado Con el universo Y el sistema Linfático Está tan Estructurado Que no molesta Por ningún Momento Está equilibrado Al frente De ti Hay como un espejo Y tú Y tú te ves A nivel Molecular Donde Ese metal Le estaba Afectando ¿Cómo se encuentra Ahoritica Todo ese sistema Linfático? Bueno Está circulando Simplemente O a la par Con el torrente sanguíneo A la par Con el torrente sanguíneo Y está trabajando Muy bien Puedes acercar Más El micrófono O algo Que escucho Muy lejos Sí, muy bien Muy bien Uno Dos Tres En cualquier momento Puedes abrir Los ojos O no Pero estarás En el mismo estado Abiertos O cerrados Tan lúcida Que hasta puedes ver Lo que no vemos Normalmente Entonces estamos viendo Todo el sistema Linfático No ves Nada Que esté desequilibrado Entonces llena De gracias Y muchos Muchos agradecimientos A todo el sistema No solamente Linfático Sino todo lo que tú eres Y te sientes Pero muy bien Fuerte Segura Vigorosa Motivada Líder Con mucha conciencia Llena de virtudes Donde ya Los obstáculos No existen Son simplemente Circunstancias Te vuelves Tan hábil Que ni siquiera Te das cuenta Que existe Un obstáculo Simplemente Es 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 una Subida O una bajada Es Es una forma Nomás Que hay que Pasar tan rápido Con mucha habilidad E inteligencia Y tú ya tienes La habilidad Y la inteligencia Muy bien Y estás llena De virtudes Ahora Revisa tus ojos La alergia A esa sustancia De la nave Todavía hay alguna Conexión Ya no Ahora revisa Si hay algún elemento En la tierra Que tu inconsciente Estaba asimilando A esa sustancia Lo asociaba Y te daba la alergia Revisa a verlo Lo que se me vino A la mente Fue Que lo estaba asociando Con la piedra Y la piedra De cualquier piedra O O una rabia O que No, no Una piedra Que uno conoce Como piedra No piedra preciosa Sino piedra Normal Porque aquí piedras Cualquier piedra O sea Que es piedra Para ustedes allá Eh Una piedra Es como una roca ¿Sabes? Si Cualquier roca Cualquier roca Ajá Ok Conéctate otra vez allá Ajá Esa roca Te afecta Los ojos Lo está afectando De qué manera Era como que me da Un ardor Sí Como si desprendiera Un Un componente químico Que me Pero muy sutil Muy sutil No No Que me Hacía arder la vida Claro Claro Tú no lo percibías Pero la información Y tus ojos Y tu espíritu Sí percibía eso Ajá ¿Crees que Ya no vas a tener Alergia? O vamos Allá Y entenderlo Para que ya No quede No No ¿Qué me dices? No No Yo creo que No voy a tener Alergia Ya no Listo Entonces Ahora En este momento Vamos a ir A un lugar Rocoso Para comprobar Que no nos va a afectar Entonces Estamos viajando Por el universo Vamos a una velocidad Muy grande Somos pura energía Fotones de energía Y más rápido Que la energía O sea que ya somos Otro tipo de fotón Pasamos galaxias Automáticamente Todo donde Estamos recorriendo Nos dan Sabiduría De la que Necesitamos en la tierra Para el bienestar Para el desarrollo Para la productividad Para la misma evolución Y mira al frente Que ya hay un planeta gigante Rocoso Está vivo Porque de todas maneras Todo lo que existe Tiene vida A su manera Nos invitan a entrar Nos están esperando Y nos ponen a prueba Pero más a ti Te ponen a prueba Ya estando En ese mundo rocoso Con las piedras Las rocas Con los mismos componentes Y todo Y me dices Cómo se conforma Cómo se comporta Tus ojos Lo que pasa es que Estoy en el mismo sistema solar Y aparecieron dos planetas Dos planetas Sí Saturno Saturno Los dos Marta y Saturno Marta y Saturno Ok Ok Hemos que Partículas de Marte Caliente Llegan a Saturno Saturno como un planeta frío Pero lo veo como grisáceo Parecido al Componente de la De la piedra Como ese Ok Pero estoy en los ojos Estoy en uno Y estoy en otro Y no Solamente siento como un medio frío De Saturno Y ya la tierra Ya no te La roca Y todo eso Ya no te afecta No Ok Entonces Ve donde tú quieras Y envíale Información A todas esas rocas Donde Automáticamente Tú aceptas Todos los componentes De la roca Al aceptarlos Hay una conciliación Ya no Se atacan Si no hay conciliación Hay amor Y automáticamente Lo que son Ahorita Seres solidarios Tú como eres Y las piedras Y las rocas Con su vida propia Como son Y siempre serás Bienvenida Y ellas Bienvenidas a ti Donde se integran Simplemente Para Convivir Ahora El frío De Saturno ¿Me dices? Revisa ese frío Si te afecta Negativamente Era como el frío Que sentía En el pecho Como Yo sentía que Cuando me sentía mal Era como que Si los bronquios Se cerraran Y Como que Cuando se cierra Como que Se pone frío Como que Lo que piden Es frío Y al sentir el frío Se cierran Y no dejan pasar oxígeno ¿Cómo? Al sentir frío Se cierran No dejan pasar oxígeno ¿Cierto? Y ahí se produce el ahogo Es posible que sea así ¿No? O si Si Pero Dejan así Bueno Estando ahí en Saturno El ahogo Se hace presente O el apretón Lo que tú Tenías Estando en Saturno No te escuché Eh Se manifiestan Los pulmones O los bronquios O la parte donde Tú crees que no entra Mucho oxígeno ¿Se manifiesta igual? No O sea No hay ningún tipo De alergia No hay ningún tipo De manifestación negativa No Bueno Bueno entonces Recibe Ese frío De Saturno Donde ese frío Es superior Al frío Al frío De la Tierra A cualquier frío Y automáticamente En tu mundo celular Ya te adaptas A cualquier frío Porque este frío Es de mayor jerarquía Y este frío De Saturno Es Digámoslo así Hablando Metafóricamente Es quien Dirige A los otros fríos Pequeños Y les manda Les manda Una información De no molestia Sino de aceptación Donde el frío Se integra contigo Cualquier tipo de frío En cualquier planeta O en cualquier dimensión O en cualquier lugar Haya espacio O no Haya tiempo O no Y ya Cualquier frío Te va a reconocer Y no vas a tener Ninguna reacción Que te afecte Sino va a ser Una reacción De frescura De tranquilidad De relajación De amor Entonces Intégrate Con el frío De Saturno Que es Como decir El papá De todos los fríos Y automáticamente Donde tú estés Ningún frío Te vuelve A afectar Porque reconocen La autoridad De aquel papá Y tú te gozas Ahora Cualquier frío No lo ves Como el enemigo O que me voy a enfermar O que me va a dar ahogo Porque ya Te integras A él Lo entiendes Se entienden Y son uno Se integran Pero un viaje Vamos a ir a un viaje A través del tiempo Donde Estaba presente Ese ahogo Pero tú ya no lo sientes Porque ya se cumple La ley universal Del frío mayor Con el frío menor Donde prevalece El mando del frío mayor Que es el de Saturno Ve allá Un momento El último ataque Puede ser Que te dio De ahogo El que tú quieras Escoger Y me dices Que está pasando Ahora ¿Dónde dices? ¿Cómo me dices? A ver ¿Tengo que ir ahora? A cualquier momento Donde te atacó Ese apretón Ese ahogo Ahí donde tú dices Que Que en el pecho Esto me da risa Porque vi Fue Una célula En 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 el vientre En el vientre Ah, en el vientre Mi mamá Mira a ver Si esa célula Tiene relación Con lo que estamos sanando Sí, sí Ok Entonces Esa célula Eres tú Mira a ver Sí Eres tú Entonces Vamos al vientre Uno Dos Tres Te encuentras Dentro del vientre Ajá Percibes cuánto tienes Ahí en ese lugar Tres semanas Tres semanas ¿Qué le pasó a tu mami En esos momentos? Tú tienes toda la información Y ella te lo transmite ¿Qué pasó? Que te haya afectado Tanto a ti Que estaba atacando eso Estaba Ya no Ella todavía no sabía Que te afectaba Ahí ¿Y tú qué estabas sintiendo Al saber que Te sentías impostora Te sentías Que estabas invadiendo O que O no bien recibida Estaba 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 simplemente como Subiendo Sin un juicio Pero la sentía Fue como Agitada Agitada ¿Y eso te afectó? Sí Sí Por la vibración Que sentía En el vientre Era como que Yo ahí como que Había mucha vibración Ok Entonces Estando ahí En el vientre Equilibra La vibración Cuando llegue al equilibrio Ya te adaptas Y me avisas Cuando estés ya Equilibrada Que no afecte ya En ningún futuro A vida Pero Lo que pasa es que Siento Como que La quería ayudar Allá vamos Allá vamos Ya tú sana Vamos a ayudar A tu mami Ok Entonces Cuando seas totalmente Equilibrada Donde ya no te afecta Lo que transmitía A tu mami Me avisas Donde Todas tus partes Son Puro amor Una vibración Alta de amor Pero es alta No 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 entra en nada Que afecte Ni a ti Ni a los demás Para mal ¿No? Solo afectas Para bien Ni a los demás Revisa todo tu cuerpo Físico Como está ahí En el vientre Revisa tu cuerpo astral Como que mi cuerpo astral Como que mi cuerpo astral Tiene orificios O está bien enterito ¿Cómo? ¿Lo ves entero O ves fugas de energía O huequitos o algo? No O sea Es como que mi cuerpo astral Yo me veo como una célula Y mi cuerpo astral O sea La célula Como que el hecho De estar ahí Percibe la emoción ¿Sabes? Que era lo que percibía Y el cuerpo astral Simplemente lo que hace Está allí Pero como observado Es como que Ellos dos no están de acuerdo O sea El astral Como que No hace ningún juicio A la situación No No le afecta No le afecta Ajá Ok La parte emocional Y la parte psicológica Y la parte mental Ponlas en coherencia Donde las emociones Ya no afectan Bueno Donde la mente Ya no afecta La La emoción Y la emoción No afecta al cuerpo Y el cuerpo Está tan en coherencia Que entra en coherencia Con el cuerpo astral Donde es un sistema completico Y todo Todos trabajan En armonía Con estética Ninguno Coge por su lado Todos Cumplen lo que tienen que hacer Dentro de la mejor forma Para trabajar Y estar aquí En la hora Donde tú estés En equilibrio Tienes con un poco Suelo Lo que es En la hora Que es En la hora El cuerpo astral Y el cuerpo astral ¿Cómo viste para ellos ponerse de acuerdo? ¿Qué veías? ¿Cómo fue para unificar eso? ¿Cómo fue el proceso? Que la célula se conectó con el cuerpo astral y el cuerpo astral que es el que tiene la energía más fuerte, como que arroba la energía del cuerpo astral, la energía del cuerpo emocional. Y el cuerpo astral tiene una conexión con arriba, y es como que para él todo está en paz y tranquilidad. Eso era lo que quería escuchar. Ya teniendo tu ser conectado, ahora lo íbamos a conectar con el espíritu. Entonces, conéctalo con tu espíritu. Automáticamente ya está conectado con el todo. Eso es lo que pretendía. Y ya todo está en armonía. Ok. Revisa tu vibración, que debe estar muy alta, y súbela al máximo de lo que tú soportas. Si puedes ver unos números así, puedes ir diciendo hasta dónde. Sí, estoy ya conectada con la duración antes. Ok. ¿Qué color tienes ahorita? Parece uno como un morado, como la matizita. Ok. Vamos. Ya tú ya te puedes retirar del vientre, ya crees que todo está bien. Ok. ¿Preparada para ayudar a tu mami? Sí. Entonces, ve allá, al vientre, comunícate con tu mamá. Y ahora sí, vas a dialogar con ella. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que ella te transmitió, y que ya tú no lo vives, pero ella sí lo está viviendo. ¿Por qué ella se está sintiendo así? ¿Por qué no tiene ayuda? ¿No tiene qué? Ayuda. No quiere ayuda. No tiene, no tiene. Ah, no tiene ayuda, se siente solita. Está sola. Entonces, dile que ella no está sola. Que ella ignora estar sola. Que primero, está consigo misma, que ya automáticamente ya no está sola. Y ahora, tú, que los dos se llamaron, para ayudarse. Entonces, bríndale ahora sí, toda esa emocionalidad tan bonita que tú tienes. Entonces, bríndale todo ese equilibrio, donde ya ella no se siente ni sola, ni abandonada, ni desdichada. Sino, se siente que todo lo que sucede y ha sucedido en su vida, tiene un aprendizaje. Y que ella va a sacar lo mejor de ahí, pues para su espíritu. Dile si se sigue sintiendo sola, sabiendo que somos parte de un universo, que estamos interconectados todos. Y que en últimas, nosotros ponemos nuestra participación para el sistema. Y el sistema nos reconoce. No necesitamos que nos reconozca un ser ajero a nosotros. El sistema mismo nos reconoce. Y ella se siente más reconocida. Ya no necesita, ya no necesita atención. Porque sabe que ella nació para responsabilizarse por ella. Y siempre que vaya a cualquier planeta o a cualquier dimensión, ella responde por sí misma, en equilibrio, para ese gran sistema. Donde no hay jefes, donde no hay joda de nadie. Simplemente uno cumple las funciones para que el sistema esté en equilibrio. Y está en armonía y alegría. Dile que si ya se siente mejor, pero necesitas que no sienta nada. Siente paz. Está en paz. Ella ya se fue de este planeta de Tierra. Sí. Revísala si está por ahí, que quiera dialogar contigo. No, ya se fue. Ya se fue. La sientes en paz. Sí. Tú la dejas ir también con todo ese amor como dejaste, como te dejaron ir de la nave, con esa libertad. Ese equilibrio. ¿Cómo? Tú la dejas ir como así te dejaron ir de la nave. Con esa libertad y ese amor tan bonito que, y ese desprendimiento. Sí, sí. Para que ella siga su camino. Ahora se volvió. Ok. Agradecerle por todo lo que ella hizo, para que tú también aprendieras a través de este vehículo, que ella misma ayudó a construir. Y contigo lo construyeron. No, que la bendigo. Ah, ok. Bendísela. Sí. Que ya todo lo que tú tocas, lo que ella toca y lo que tocamos, es bendito. Ajá. Y lo que imaginamos, bendito. Lo que sentimos, bendito. Y todo, todo lo que esté dentro de nuestras virtudes y dentro de lo que somos nosotros, todo lo que se nos presente, es bendito. Muy bien. Estamos sentados por allá en una quebrada. Sentimos el agua, la temperatura, lo agradable de toda esta creación. Revisa. ¿Qué más tienes que trabajar, que sanar? Revísate. Yo creo de los ojos, de los oídos. Yo de los oídos. Cuando diga 1, 2, 3, llegamos al año 1417, si es el año, 1, 2, 3. ¿Dónde te encuentras? Entonces, desconectate de Samuel en cuanto al sonido y lo que tiene en la cabeza. Donde Samuel está, ¿en qué año se encuentra en este momento? 1, 4, 1, 7. Ok, mi 417. Pregúntale si el ruido, ese zumbido, que él también se desconecte del zumbido. ¿Cómo? Él también se desconecta del zumbido. Y pregúntale si ese zumbido es causado en esa vida. No, no es causado en esa vida. La de Samuel. No. Es de otra, ¿cierto? Él se trajo esa información. Entonces, dile a Samuel que vamos a ir y a través de ti te va a transmitir toda la información. Y tú me la transmites. Vamos a ir a esa vida anterior. Donde estamos en el momento donde se separa de ese cuerpo. 1, 2, 3. O sea, no es de Samuel sino el anterior. Es que ese ruido no, esos ruidos ya, otra vez, ese ruido es del exterior. Es del exterior. Ok, entonces puede ser que esté asociando algo. El miembro sistema. Exacto. Bueno, entonces que vaya a esa existencia donde ese ruido estaba en el exterior y le estaba afectando y él no se daba cuenta. 1, 2, 3. Es que pasa que ese ruido es como cuando... O sea, lo entiendo así. Que como si estuvieses en un... Es de otro sistema, no es de la tierra. Como si tú estuvieses parado en una roca y te lanzas al agua. Como en el momento que te lanzas al agua, cuando entras a otra... Como a otro estado. Sí. Como que... Pasas a... El camino no se adaptó fácil al cambio. O si se adaptó fácil a ese cambio de estado. Sí. Exacto. Sí. El nuevo producto, el cambio de estado. Ok, entonces dile que vamos al lugar o al espacio o a la dimensión donde está sufriendo esa transición para que se adapte. Pero todo va a suceder muy lento cuando él está cambiando de estado. Donde es tan lento, pero es en sí rápido y él se adapta y no lo coge de sopetón y el ruido automáticamente se esfuma. Dile que vaya allá. ¿Está en un estado donde va a cambiar al otro? Sí. Es como si es una capa imposible cuando la luz baja. Es como que en el momento que pasa una de las capas, es un ruido. Ok, entonces ya está pasando de un estado a otro. Está al límite de pasar al otro estado. Entonces, como él ya sabe que se adapta, entra muy suavemente en ese estado. Cuando todo su mundo celular, molecular, sea de lo que sea, empieza a adaptarse. Y el ruido, como no es de sopetón, no le afecta para nada. Cuando se ha totalmente adaptado, me avisas. Y ya ha fusionado con ese nuevo estado. Está haciendo bien lento el proceso. Exacto, sí, para que no el cambio tan brusco no le afecte. Ya. Ahora, él tiene la capacidad de ver el estado anterior, sin que le afecte, ¿quién era? Antes de entrar a la capa de ahora. Si antes de ser Samuel, como estaba en otro estado, ¿quién era? Era una luz que venía a experimentar en este estado. Ok. Él era una luz. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué forma tenía solamente luz? ¿Solamente luz? Sí. ¿Pertenecía a alguna organización de luces? Pertenecía a la organización de los otros. ¿Alguna organización de luces? ¿Cómo decir aquí, somos humanos todos, allá que eran? Sí, pertenecía a otra organización. Sí. Es como unos seres azules que vienen a experimentar, pero no... Como que vienen a experimentar formas, no solamente aquí, sino en otra. En otro lado. Sí. Dile a Samuel que hable con su propio ser azul. Y vamos a sacar una información que va a ser valiosa para nosotros. ¿Ya están ahí? Uh-huh. Dile, ¿qué es lo que va a aprender a través de Samuel en esa existencia y en la de Vilma? ¿Qué es lo que va a aprender 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 a aprender? Sí. Aquí es la parte de las diferentes, por decirlo así, formas o materias o densidad. Ah, ok. Cada uno de los cambios. Ok. Dile que qué relación hay entre la emocionalidad que automáticamente está conectada con la forma y aún con su estructura. Que si él contaba con eso, el azul, contaba con ese aprendizaje. ¿Cómo? Si el azul contaba que cuando él estuviera aprendiendo una experiencia en estas dimensiones de materia pesada, contaba con que hay unas emociones que pueden ser duras para el aprendizaje o pueden desviar el aprendizaje. No, no contaba con eso porque no era la primera vez que lo experimentaba y estaba tan emocionado y por eso es que cuando se la pone como un tallo de luz, pero ¿qué pasa? Que viene rápido, pues viene rápido a, pero no, no, en esa información. Eso es en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? Cuando pasa uno, es de un abrir y cerrar de ojos cuando uno pasa de un estado a otro, que es tan rápido que no se prepara ni siquiera uno para lo que cree que hay, ¿cierto? Sí, por eso es que la imagen que me vino aquí es como cuando te estás en un, te vas a tirar a un río, a un mar y de repente estás en la parte de arriba y la emoción como que te lanza. Cuando caes en el agua es como que sientes otra. En un primer momento es como si son manos. Era como que Samuel estaba pequeño y el azul estaba como muy grande, ¿sabes? Y muy, como que Samuel le tenía un poquito de respeto. Sí. Es como, yo le siento la energía como que si fuesen lanzados como guerreros, pero no sin hacer guerras, se le pasó como, y son muy rápidos, muy rápidos. Ok, sí, así son ellos, ¿cierto? La forma, la forma, ¿cómo es? Son alargados, alargados y se puede decir como estilizados y tienen como, bueno, si uno lo quiere ver como la parte de dentro de un humanoide, esto, es como la cabeza larga, pero no, no tiene ninguna forma y tiene como, como dos cositas que le salen de acá, pero pequeñas. Como que son oídos, pero no son oídos, pero así, pero hacia arriba, pero pequeñas. ¿Es la que tienen extremidades? No. Pregúntale a la azul, que es tú misma, que en esa transición, revise la parte de los oídos, si ya están reparados y que ya no hay interferencia con ese ruido del cambio de estado. Porque él está viendo, está viendo su ser en otro, en otro, en otra experimentación, en otra experiencia. Sí, sí. Ya ve que está sano, ya el sonido, ya no afecta, ni el zumbido, ni nada. Como él no contaba con esas emociones que podrían afectar caminos, pregúntale a la azul que te vea, ya sea como Samuel o como Vilma, o aún más allá en otro futuro. Quiero que te vea y que ayude a entender las diferentes emociones que se van a experimentar, pero que no afecten la misión para nada. Que sí, él puede desde ahí hacer eso, ¿no? Para que sean lúcidos en cada encuentro, en cada experiencia y no pierdan, o sea, que no les dé esa necia donde uno no sabe para qué nación y para qué viene ni nada. Entonces, que las emociones que nos distraen, causadas por otros, nosotros estemos totalmente desconectados, sin ser insensibles, sino simplemente entendemos cada lenguaje de cada emoción. Y al entenderla, la transmutamos en comprensión, en amor, en alegría y en todo lo que es equilibrio. ¿Qué dice el ser azul? Que precisamente lo que pasa es que el azul yo lo veo solo, como que si venía de un grupo y como ellos son como, es que no sé, rápidos, como que se mueven muy rápidamente. Son como flash, son como flash, y nosotros somos tortuguitas, nosotros no tenemos esa habilidad, pero esa dimensión él la tiene, no importa. Entonces, sí, continúe. Sí, continúe. De lo que está ahorita pasando, comunicándose con él mismo, ¿cierto? Sí, con la energía que hay acá, con las formas de energía o de... Sí, sí, lo respeto, pues, más bien le causa como admiraciones a... Ok. Dile que si él tiene alguna nominación o algún nombre. M-E-D. NET. Algo así. Bueno, para llamarlo NET, entonces ya no le vamos a decir azul, sino es NET. Él que sabe cuál fue la misión Él sabe que tenía que experimentar unas formas, etc. Dile que si se integra con todas sus experiencias Y sigue estando donde tiene que estar como esencia Y les transmite esa serenidad que él tiene Es todo ese conocimiento no contaminado, no mental A Samuel, que es el mismo A Vilmas, que es el mismo Que hagan esa transferencia de una vez Y tú le transmites Y Samuel que eres tú mismo En reversa todo lo que equivale el aprendizaje Desde las emociones Pero bien entendidas y bien dirigidas Y hacen una interferencia de conocimiento Donde la esencia está aprendiendo lo que no pensaba Y donde la esencia sea net Él automáticamente alivia Todo su ser En estos cuerpos que ustedes han tenido Como Samuel y como Vilma Alivia Porque los llena de entendimiento Y es un conocimiento no de hombres Es un conocimiento De mayor trascendencia Que va a ayudar a humanizar Cuando hagan esa interferencia me avisas Ok Samuel extraña estar en el estado de net Que es el mismo Sí 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 Entonces dile a Samuel Que se integre Que en cualquier estado que se encuentre Es net Así que Ya aquí se integró Ya net hizo la integración Ok Ya lo entendió Samuel Sí Sí Ya lo entendiste tú Sí Ahora revisa Que todos en coherencia Se encuentran bien Para continuar la misión ¿Te sientes bien? ¿Ya te sientes uno? ¿Ya te sientes uno? Uno Muy bien Entonces Como son uno Cada uno en su dimensión Porque es que nosotros tenemos la habilidad De estar en muchos lugares Al mismo tiempo Porque somos energía Ya lo entendemos Y ya lo necesitamos En ningún momento De nuestra propia existencia Sabiendo Que somos ese uno En todo Entonces De ahora en adelante Net Es Samuel Samuel es todo lo que ha experimentado A través de la historia Y Vilma es todo Lo que Todas sus existencias Han vivido Y cada vez Son más bondadosos Entonces Vuelve Aquí a la hora Donde todos los días Dormirás tan bien Tan grato Que te sientes Tan agradable Todo tu cuerpo Totalmente sano Tu mente Tu espíritu Y lo que se vaya manifestando Me lo vas diciendo Me lo vas diciendo En el momento justo Vamos aquí A la hora Donde Vuelves tan rápido No sientes ningún dolor Ninguna molestia Ves mejor Te sientes muy feliz Llena de energía Para continuar Este viaje Por esta tierra Y te sientes tan bien Que cada vez Más próspera En todos los sentidos De la llamada prosperidad Hacia el humanismo Cuento de uno a tres Abre los ojos No sentirás mareos Ni nada Te sientes muy bien Uno Dos Tres ¿Cómo vas? Bien Súper bien ¿Qué tal esta experiencia? ¿Cómo? ¿Cómo te sientes En esta nueva experiencia? ¡Wow! Me gustó bastante Sí, son Muy bonitas Esta experiencia Sí Muy bonita Porque Estamos descodificando El llamado misterio Que no era misterio Era solamente Que lo olvidamos Por un momento Sí Es como Eso es lo que tú dices Es como ya De forma natural Entender De dónde venimos De parte De algo Muchos venimos De otras experiencias Planetas Galaxias Formas Y esta es otra más Por eso es que A veces hay personas Que están Ya estando aquí Como personas Se apegan mucho A una experiencia Y vienen aquí Y por ejemplo Se sienten muy feos O feas Porque comparando Esta forma A otra Es muy duro Para el observador O para el que está Experimentando Entonces nosotros Tenemos que amar Siempre Cada experiencia Que vivamos Cada forma Aún Aún Estando en esta tierra Si algún día Uno pierde un dedo Amar La pérdida Del dedo Porque eso No es la existencia Y nosotros Somos el dedo ¿Cierto? Entonces Lo que estamos aprendiendo Es En últimas Estamos Siendo hábiles En la experiencia Que quisimos vivir Pero no para la infelicidad Sino una experiencia De forma De un contexto Y de unas características Propias De esa experiencia Exactamente Así es Entonces tú Ahorita Amas tanto esto Donde te encuentras En cualquier lado De la tierra Porque ya entiendes Que La responsabilidad De la misma felicidad Eres tú Y que hay que adaptarnos A todo lo que pase Adaptarse Siempre y cuando No quedándose uno quieto Sino ayudando A restablecer El orden Exacto Sí Es como que La estructura La estructura molecular De nosotros Se altera De acuerdo De la De la forma O de lo que Lo que viene Y como Es que Da como Más sentido A la relación De todo ¿Sabes? Claro Y más cuando Tienes tu conciencia De eso El agua Es uno De los elementos Que en su estructura Molecular Se adapta A todo Tú la ves correr Y coge La forma Que sea Traspasa Obstáculos Llamados Obstáculos Orificios O sea Se adapta Y sigue su camino Nosotros somos agua Y por ser agua Si no nos adaptamos Automáticamente La estructura molecular Sufre un cambio Y lo expresa Entonces Adaptémonos Desde el amor Donde estemos Y al adaptarnos Estamos aportando Para el cambio Automáticamente Así es ¿Tú qué le dirías Al mundo De esta pequeña experiencia? Porque continúa Tú vas a revisar Después A ver ¿Qué hay más Para estructurar? Yo no podría Revelar Es que yo creo Que estamos Dormidos Porque ya Como que Sabemos Pues Sabemos Estamos distraídos Sí Estamos distraídos Estamos distraídos Y olvidamos Como cuando Un niño Comienza a jugar Y que es un juego Y que tienes que Disfrutarlo Y que Sin querer Pensamos Que el juego Es real Eso sí Pensamos Que es real Y como Nos enseñaron A creer Esa Realidad Como real Nos desconectamos De la verdadera Realidad Una realidad Con mayúscula Sí Y es que Hay asistencia Pero Nosotros No O sea Hay asistencia Río Porque Pero Como que No sabemos Exacto Cuando llegamos Como que Nos desconectamos Y como que Los litos No Aunque ellos nos den Información Somos nosotros Que no 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 recibimos La información Sí Y el impacto Del cambio de estado También nos coge Por no estar preparados O Si estábamos Preparados Llegamos Demasiado rápido Que no pudimos Traducir El cambio de estado El cambio de estado Al otro Por eso es que No nos acuerda Del pasado ¿Cómo? Porque Es como cuando nosotros Decimos Nos vamos a morir Es tan rápido Que si no estamos preparados Vamos a tener un impacto En la siguiente existencia Exactamente ¿Qué más hay que Elaborar E integrar? Entonces me avisas Oye Más tarde Envíame un audio De cómo Te sientes En general Ok Y qué cambios Has sufrido Etcétera Etcétera Ok Así Entonces te agradezco Te estoy comunicando Muchas gracias Muchas bendiciones Gracias Lo mismo Que estés muy bien Cuídate Lo mismo Cuídate tú Chao Gracias Chao 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 Chao